Música Xochitl, Rusia, el astro Cristiano Ronaldo dijo este sábado que, no es momento, de hablar sobre su futuro en la selección portuguesa, tras ser eliminado el combinado luso del Mundial de Rusia por Uruguay en octavos de final. Cristiano Ronaldo durante el partido ante Uruguay, AFP, no es momento de hablar del futuro de jugadores y entrenadores de la selección, señaló el capitán portugués al canal de la FIFA tras el partido en que su seleccionado cayó por 2 a 1 frente a Uruguay. Demos tudo até o último segundo, mas nao foi possível seguir em frente, obrigado a todos pelo apoyo incondicional durante toda a competição e sempre. Somos uma grande família e continuaremos, sempre, a dar tudo por Portugal. click.twitter.com barra kb6.just.portugal, arroba selecao Portugal, 30 de junio de 2018 el atacante sostuvo que, Portugal se mantendrá como uno de los mejores equipos, con buenos jugadores. Tenemos un grupo fantástico, joven y con mucha ambición, y por eso confío en que la selección seguirá siendo fuerte, añadió. Cristiano Ronaldo lamentándose por la eliminación ante Uruguay, AFP El goleador del Real Madrid terminó la Copa del Mundo de Rusia con cuatro tantos, uno menos que el inglés Harry Kane, que sigue en carrera. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Cristiano Ronaldo Portugal No critica muito ... Statico muito plenário ... Estatico muito plenário para todos os nossos amigos ficamentos que, asshole, ahνοa a sua famya ... E aí substance Stucken de타об